Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente al equipo de Santos Laguna en contra de Puebla Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de ya si crees que el equipo de Santos Laguna vencerá al Puebla Amigos, que vienes hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde Ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, la segunda semifinal del Guardianas 2021 Se pone en marcha este jueves 20 de mayo Cuando el equipo de Santos Laguna Recibe en cancha del estadio TCM al equipo de Puebla Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos Los Laguneros, llegan bastante motivados a este compromiso Después de vencer en marcador global 3-2 al equipo del Monterrey Ahora amigos, buscarán aprovechar su localía para sacar el triunfo Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla La franja también llega bastante motivado a este compromiso Y es que vienen de eliminar al equipo de Atlas en los cuartos de final Ahora los poblanos también buscarán la victoria Para llegar con ventaja al partido de vuelta Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Santos Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te gusta no olvides pegar tu buen like Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias!